Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lémy Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y me gustaría comenzar este programa con una frase que me encanta de Cody Ford, que dice, debidamente entrenado, el hombre puede llegar a ser el mejor amigo del perro. Y me encanta esta frase donde se voltea un poco la tortilla, porque realmente la experiencia de tener una mascota, específicamente en mi caso, de tener un perro, ha sido muy significante, ha sido muy valiosa. Hace cuatro años, por una circunstancia que no viene el caso, una circunstancia fortuita, me tocó compartir con un perrito que ya tenía tres años, le pertenecía a otra persona. Y al principio la relación entre Tom y yo fue un poco tensa, un poco territorial. De hecho, a la semana, a los diez días, yo pensé que no íbamos a poder y le iba a dar una semana más y si no ya iba a salir del perro. Y bueno, el perro ya tiene cuatro años conmigo, o él conmigo. Y ha sido muy interesante, sobre todo en la experiencia que me ha tocado y que nos ha tocado de emigrar. Tom se ha convertido en un catalizador, Tom se ha convertido en una compañía súper importante. En los momentos más tristes, en los momentos donde más requieres de repente comprensión o una mano amiga, pues he conseguido una pata mía y lo que conversaba hace un rato con estos amigos que les voy a presentar, que les vamos a presentar, la inversión de haber migrado con Tom, que implica una inversión, que implica un gasto, de verdad que ha pagado cada dólar, ese perrito paga cada dólar, de lo que se come, de lo que significó su viaje. Y aquí estamos, aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de amor que ladra, la dicha de tener un perro. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la página web Buena Vibra Radio punto com, o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible, en Android y Apple. También puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje guión bajo humano, en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Bien, y les recuerdo entonces que el encuentro virtual que tendremos para este programa es el día lunes 12 de marzo a las 7 de la noche. Recuerden que para inscribirse en este encuentro virtual tienen que acceder a la página de Facebook Paisaje Humano Hoy, a la fanpage. Van a eventos en la fanpage y ahí van a encontrar encuentro virtual, le dan clic ahí y se inscriben en el botón de boletos o en el enlace que está ahí. Y aprovechen y le dan like a la página, ¿ok? Y ahí nos vamos a encontrar conversando en vivo sobre este tema. Bien, es interesante, Lenín, algo que muchas veces no reflexionamos. En el libro del Génesis, en la Biblia, específicamente en el capítulo 2 del Génesis, se habla de que Dios le pide al hombre que le ponga nombre a los animales. Y esto tiene una significación muy especial porque para la cabala hebrea, para los hebreos, el colocarle nombre a algo significa asumir responsabilidad sobre eso a lo cual se le está colocando nombre. Por eso los padres le ponen nombre a los hijos y por eso Dios no tiene nombre. Esto es especial porque de una u otra forma nos dice que los seres humanos estamos llamados a ser responsables por el resto de la creación, responsables por los animales. Y evidentemente los animales domésticos, como el caso del perro, pues más aún porque son animales que aprenden a compartir con nosotros. Es esa hermosa frase que le dice el zorro al principito cuando le dice que si me domesticas, pues al no estar domesticado, tú eres un niño como cualquiera y yo soy un zorro como cualquiera. Pero si me domesticas, tú serás el único niño para mí y yo seré el único zorro para ti. Y eso habla de la relación que se establece cuando tenemos un animal que comparte con nosotros. Y lo hermoso que es y la importancia que es preocuparnos y trabajar por estos seres. Así es, qué bonito que traigas esa frase de Antoine, de El Principito. Aprendí a decirlo, aprendí a decirlo. Bien, entonces vamos a presentar a nuestros invitados, José Luis, porque tenemos a los invitados de lujo hoy. Tenemos a María Lameda, que es magíster en Derecho Animal. Además de eso es magíster en Comunicación Social, licenciada en Letras. Y directora de Coordinación de Eventos Especiales y Recaudación de la Asociación Red de Apoyo Canino. Excelente, ahí fue donde conseguimos a Tom, ¿no? Sí, en la Red de Apoyo Canino. En la Red de Apoyo Canino y hemos estado desde entonces apoyando muchísimo el trabajo de la red en Venezuela. Y ahora esperemos que a nivel mundial. Y tenemos a Julio Vicente Pérez, psicoterapeuta gestal y corporal, y que además tiene una experiencia vital en relación a esto de las mascotas. Y bueno, ya él nos lo va a contar. Una experiencia muy bonita y de hecho lo estuvimos apoyando a través de las redes sociales. Y también está Fabián ahí con él y nosotros aquí tenemos a Tom. Así que hoy estamos aquí llenos de invitados especiales y peludos todos. Sí, sí, cierto. Es bueno, los despeludos todos, ¿verdad? Sí. María tiene una melena que le llega como a la cintura. Fabián tiene barba. Fabián tiene pelo por todos lados. Tom tiene pelo por todos lados. Julio con barba y nosotros más o menos igual. Bien, ya que los invitamos, perdón, los presentamos, vamos a comenzar a conversar. Vamos a, primero las damas, ¿verdad? María, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que muy contenta de poder compartir y además de poder ver el crecimiento de este proyecto desde Venezuela y que esperemos que se expanda por todas partes porque al final todos los venezolanos estamos sembrándonos en todas partes del mundo y estamos sembrando el país donde quiera que vamos. Y es lindo ver que cada uno de nosotros lleva a todos los lugares a los que va la semilla de lo que trajimos de nuestro país. Así es. Bueno, Marían está desde hace tres años, Marían. Desde hace dos años y algo. Dos años y algo en España. Y Julio está en México desde hace más o menos un año, Julio. No, seis meses. Seis meses. Bienvenido, Julio. Gracias. Gracias por la invitación. Y justamente de lo que estaban hablando ustedes de estar en compañía de los peludos, estaba yo pensando si mi perro, Fabián, pudiese hablar, ¿qué diría en esta entrevista? Y es algo importante porque eso forma parte de responsabilizarse, como decían ustedes, por la relación. Cuando uno hace, toma bajo su cargo a un amigo canino o felino o de cualquier otra especie, lo que está entrando es en una relación, como cualquier otra relación entre los humanos. Y esa relación tiene unas características especiales. Con los animales en particular, es una relación muy directa y muy basada en la parte emocional. Y de ahí la importancia de estas relaciones para nuestras sociedades modernas. Donde encontramos una relación que es plenamente un vínculo puro emocional, sino con los animales. De ahí es la importancia que yo le doy. Entonces mi perro, si pudiera decir algo ahorita, diría, estoy aquí contigo acompañándote en esta entrevista, que es una de las funciones de los animales para con nosotros. Qué bueno. Perfecto. Bien, Marían, vamos a hablar, al regresar, sobre qué te llevó a formar parte de esta asociación, de la red de apoyo canino, que te hizo involucrarte tan profundamente y darle tanto tiempo y tanto esfuerzo, a una organización que se dedica al rescate de perros. En este caso de perros que están en situación de peligro o del maltrato. Y continuamos acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buenavibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buenavibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, arroba Buenavibraradio en Twitter e Instagram. Y en la página web Buenavibraradio.com. Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana. Coaching, inteligencia emocional, PNL. No cambiaremos tu vida, te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Bien, bienvenidos entonces nuevamente. Continuamos aquí conversando con Marían Lameda de la Red de Apoyo Canino y con Julio desde México con su perrito Fabián. Y nosotros desde acá, con nuestro peludo Tom, sobre este tema tan interesante, amor que ladra. Y en el segmento anterior dejamos una pregunta para Marían. ¿Qué te motivó a formar parte de la Red de Apoyo Canino? Bueno, yo creo que todas las personas que estamos pasando por esta experiencia de la vida vemos cosas que queremos cambiar. Yo creo que hay muy poca gente que esté conforme con el mundo en tanto el mundo es. Por ejemplo, en mi caso en particular, a mí me daba mucho dolor la situación de injusticia y de víctima que viven los animales, no solamente los animales domésticos, perros y gatos, sino todos los animales en general. Porque parece que lo peor que podría pasarle a un ser es nacer animal en un mundo de humanos. Y bueno, en el entendido de que todos tenemos la responsabilidad, además, y la posibilidad de hacer algo para cambiar esta realidad que no nos gusta, yo comencé a hacer activismo. Bueno, escuetamente y de forma despragmentada, como todos comenzamos, pero luego me di cuenta de que yo podía poner los talentos que yo tenía al servicio de eso y hacerlo crecer en equipo. Y cada uno de los que comenzamos este camino de esta organización, pusimos nuestro talento al servicio de este equipo y además pusimos nuestra vocación y nuestros dones. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que la organización funcione a través de los años, porque cada uno da realmente lo mejor de sí. Y además yo pienso que cuando uno ama a los animales es realmente el amor más incondicional de todos. Porque yo tenía un amigo cineasta que decía que cuando los perros crecían no se convertían en alcaldes ni en gobernadores. Devolverse el favor que les estaba haciendo, ¿no? Rerrita y chata. Pues claro, por supuesto, no hay forma de retribuir eso más que con el puro agradecimiento de los animales y además con la pura entrega de hacer algo por el otro de verdad. Entonces, claro, es como la forma en la que amamos a los bebés. Amamos mucho porque les damos y les damos y no esperamos nada a cambio de ellos. Es un poco lo que yo sentí con los animales. De hecho, yo creo que yo me volví más humana. Yo creo que los animales en cierto modo y esa conexión con el dolor que de todas maneras es profunda y está todos los días ahí cuando uno ve cosas tan dolorosas es lo que lo convierte a uno en un mejor ser humano y lo que lo hace seguir la vida. Seguir la vida con un propósito, no la vida en sí. Y yo encontré mi propósito aquí. Yo creo que cada uno puede encontrar el propósito en otras causas, pero lo importante es que todos hagamos algo para cambiar lo que no nos gusta de la realidad. El día que todos hagamos eso y que todos lo hagamos desinteresadamente por el otro, ese día vamos a empezar a cambiar el mundo juntos. Qué bonito, qué bonito eso que comentas. Y bueno, creo que todos estamos alineados en eso, en hacer nuestro pedacito para transformar nuestro metro cuadrado y así transformar el mundo. A ver, Julio, cuéntanos algo. Pero vi que tú tienes un trabajo muy interesante sobre esto de las mascotas y los beneficios que tiene tener una mascota. Y de hecho, utilizas en tus sesiones terapéuticas a Fabián. Fabián es tu socio en las terapias, ¿no? Es un aliado terapéutico. Ajá. ¿Cuáles son los beneficios de tener un perro? Sí. Un poco complementando lo que estaba diciendo Mariana, lo que nosotros podemos hacer por los animales y en esa relación, ¿qué hacen ellos por nosotros? Y la respuesta es muchas cosas. Desde históricamente se sabe que las civilizaciones que han podido domesticar animales han progresado mucho. Las civilizaciones antiguas, el progreso y la diferencia entre una civilización primitiva y otra que progresaba era justamente la inclusión de los animales que facilitan muchas de nuestras labores, desde el trabajo hasta las funciones emocionales. Y bueno, lo que vienen ellos a darnos en gran medida es ese acompañamiento emocional, esa parte que a veces en las sociedades modernas es muy árida. Cada vez hay más soledad, cada vez hay más desvinculación entre nosotros. Y sin embargo ellos están allí para recordarnos la importancia del afecto, la importancia de la empatía, la importancia de la compañía. Por eso, en mi caso en particular, cuando viene gente a mi consulta terapéutica, el perro sirve, o el gato, porque también tengo una gata, sirven muchas veces de activar conversaciones terapéuticas que justamente van a esos temas de cómo aliviar el sufrimiento del ser humano, cómo aliviar la soledad. Entonces, a los seres humanos tenemos que darle importancia, tenemos esa capacidad de elegir a qué cosas les damos importancia. Por eso el trabajo de gente como Marían es tan interesante, porque le estamos dando valor a justamente una carencia que tenemos en las sociedades contemporáneas. Y más los venezolanos en particular, que hemos venido enfrentando tantas dificultades, que hemos tenido que, muchos de nosotros, que emigrar de nuestra tierra, cómo ellos también nos pueden ayudar a todos esos cambios que nos suceden. Ok, perfecto. Oye, gracias Julio. Y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram, para mantenerte conectado a este canal de Buenas Vibraciones. Y para comunicarte con José Luis García y conmigo, Lenin Wiggen, puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa. Arroba Paisaje-Humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano. Una mirada a lo que somos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo. Te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva. Nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales. Contáctanos. Bien, regresamos entonces de deleitarnos con esa extraordinaria interpretación de María Rivas. Y retomando el tema con nuestros invitados, María, Julio, Fabián y Tom, hablando de amor que ladra. María, en esta situación que todos sabemos que está pasando Venezuela, evidentemente muchas veces tener un perro se complica. Porque, si quiero o no, es un tema de responsabilidad. Incluso es un tema que tiene que ver con un aspecto económico. Y en ese aspecto debemos estar muy claros. ¿Qué está haciendo, en este caso, la red de apoyo canino para poder no solo subsistir, sino continuar con esa labor tan hermosa que realiza? Bueno, antes de responderte eso, José Luis, yo quiero aclarar que la situación de los animales en Venezuela es más que dramática hoy. Es realmente dantesca. Y es de unas proporciones que ni siquiera podemos cuantificar. Porque el último censo que se hizo en Venezuela se hizo en el año 79 y ya arrojaba del 1.600.000 animales en el país el 70% en situación de abandono. Estamos hablando de un país que no tiene políticas de control poblacional. Estamos hablando, bueno, del país del que ya sabemos. Y no voy a entrar en esos detalles, pero además un país con una ley sesgada, antropocéntrica, que nada ayuda a los animales además. Y culturalmente siempre ha tenido, aquel país pues muy proclive al abandono, muy proclive a tercerizar la responsabilidad de los animales comunitarios. Y claro, en tiempos de la bonanza petrolera los animales pudieron sobrevivir porque de todas maneras sobraba para todo. Pero ya en los últimos años la situación es tan, tan, tan dramática que los animales pasaron de dejar de tener comida a ser ellos mismos comida. Es decir, los animales, los perros de la calle están siendo comidas por las personas y ya hay personas que están en proceso judiciales por este tema. Hay carnicerías clandestinas en Táchira y en otros estados del país. Hay mataderos clandestinos de perros, bueno, de animales, de fauna doméstica, que eran animales que hasta ayer trataban de sobrevivir en las calles. En este sentido, las organizaciones están absolutamente sobrepasadas y tratando de sobrevivir. La red de apoyo canino es una que está haciendo todo lo posible por no bajar la Santa María desde hace ya más de un año. El programa de esterilización nuestro se mantiene. De los casi 8.000 animales operados el año pasado, más de 2.000 fueron gratuitos, pero esta cifra va mermando. Va mermando cada año y eso nos preocupa mucho. Por eso hemos tenido que salir a buscar apoyo en la diáspora y en las personas que están fuera del país que puedan dar su aporte en otra moneda que no sea el Bolívar, porque realmente las personas están viviendo una situación de demasiada supervivencia. Y, por supuesto, los animales son las víctimas de la espiral. En toda espiral de violencia y en toda espiral de deterioro, la víctima silenciosa siempre es el animal, es el que se lleva la peor parte y es el que no tiene ninguna posibilidad de defensa ante todo lo que está pasando. Yo siempre hago un llamado y les digo que, por ejemplo, el alimento procesado para perros y gatos está entre nosotros, los humanos, desde hace muy poco. Los animales tienen 12.000 años de domesticación, perros y los gatos. Es decir, vamos a buscar alternativas. Nosotros mismos estamos planteándonos alimentar a los animales como otro tipo de cosas. Incluso estamos haciendo llamados a la gente a que utilice las conchas de los vegetales, a que utilice ciertas plantas que se dan mucho en Venezuela, como la moringa. Estamos haciendo estudios con veterinarios para dar talleres para la alimentación alternativa y que el abandono no sea una opción. Que no sea una opción, primero, desde el punto de vista económico y segundo, desde el punto de vista moral. Porque, bueno, imagínate tú lo que significa abandonar el miembro más vulnerable de la familia porque estamos atravesando una crisis económica. O sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo nosotros, los venezolanos, cuando estamos viviendo, digamos, un problema de estas magnitudes? Ustedes no se imaginan, de verdad no se imaginan y yo creo que yo tampoco la cantidad de animales que están abandonando en Venezuela hoy. Es horrible. Todos los días la gente piensa, la gente piensa, además ingenuamente, que abandonando al animal lo está salvando de la muerte por hambre y por el contrario, lo está condenando a la muerte de la que justamente lo quiere salvar. Porque un animal en la calle que no se sabe defender va a morir herido o va a morir de hambre necesariamente. Es una cosa terrible lo que está ocurriendo. Sí, realmente lo que nos cuentas y me hago empatía en el asunto y pienso, oye, ¿sería yo capaz de abandonar a mi perro cuando, aunque algunas personas no lo comprendan o les parezca ridículo o les parezca exagerado? Cuando, por ejemplo, yo digo que me traje atón de Venezuela, lo primero que pregunté ¿cuánto costó eso? Dios, y te da. Pero es como traerte un miembro de la familia, es como dejar un hijo atrás, es como dejar un abuelo atrás. ¿Dónde está la parte emocional y la parte moral que tú comentas? Y ahorita nos vas a comentar cómo podemos ayudar. Y en este sentido, me gustaría que Julio contara su experiencia porque Julio le tocó irse a México de una manera inesperada, fortuita, etc. Y fue un trabajo llevarse a Fabián, le costó, y sin embargo hizo todo un esfuerzo que me gustaría que contaras, Julio. Claro, claro que sí. Bien, bien importante todos estos temas y nuestra responsabilidad moral en las poblaciones más vulnerables porque en Venezuela se habla de crisis humanitaria. Empezando por ahí, no es crisis humanitaria, entonces nada más es una crisis general que afecta a todos los seres vivos que comparten ese territorio que llamamos Venezuela. No es solamente los humanos que estamos metidos en esa crisis. Y dentro de todo esto que está pasando, justamente las partes más vulnerables son niños, ancianos, y tenemos que incluir los animales domésticos que son parte de verdad por muchas jurisdicciones y muchas leyes en muchas partes del mundo son parte de la familia. En algunos países los animales domésticos son considerados personas no humanas como en Francia, en Holanda. Entonces, para ellos necesitamos una responsabilización y necesitamos, digamos, ese compromiso moral, más que económico es un compromiso moral. Siempre que se quiere se puede y una de las cosas que perdemos en las tiranías es la libertad, pero no perdemos la libertad de dar prioridad a las cosas que nos importan. O sea, nosotros podemos decir, bueno, no tengo la libertad a lo mejor de ir a ciertas partes y decir lo que quiero, pero sí puedo escoger, con lo cual me siento comprometido. Y una de esas cosas que tenemos la libertad de cómo sentirnos comprometidos tiene que ser con nuestras poblaciones vulnerables, incluyendo los animales. Así es. ¿Y cómo fue entonces, Julio, ya que estás hablando de tu compromiso con Fabián? Cuando te fuiste, ¿qué pasó con Fabián? ¿Cómo quedó Fabián? Bueno, primero, Fabián es un animal que yo me siento muy responsable porque fue mi elección conseguirlo en la calle. Él es un perrito rescatado. Entonces, ya viene de un abandono y bueno, los terapeutas trabajamos con este tema del abandono. Entonces, yo por ahí ya me sentía comprometido y bueno, este es un perro que no me pidió que yo lo recogiera en la calle, yo lo hice voluntariamente. Ya viene de un abandono, yo no lo puedo volver a abandonar. Digamos que como tantos venezolanos que salimos con una maleta de Venezuela y a veces con no todos los recursos que quisiéramos, yo decía, bueno, ¿ahora cómo hago para cumplir con esa responsabilidad? Y justamente, digamos, en mi caso sirve de inspiración, cuando se quiere, se puede. lo que hice fue solicitar ayuda y la respuesta fue muy importante, la red de apoyo canino también ayudó, ayudó gente tanto en Venezuela como en México como en Estados Unidos a que yo hiciera posible que no solamente me trajera a Fabián, sino que también hemos ahorita ayudado a otros mexicanos que se están trayendo, hay gente que vive, perdón, en México, que son venezolanos y que también están trayendo sus mascotas. Estamos haciendo todo lo posible para que justamente se abandona, no se da. Y es cuestión de ponerse de acuerdo y de buscar alternativas. No todas son comerciales, no siempre se puede a lo mejor ir por los canales más, digamos, más comerciales, por decir así, pero hay formas de poder ayudarse y poder seguir tomando la responsabilidad de no dejar abandonados a los perros, ¿no? Y a los animales domésticos. Hay casos en Venezuela que se están dando de que la gente cierra las casas y las cierra con animales adentro y se están reportando gente que tiene que tumbar las puertas para sacar los animales que dejan atrás abandonados. Eso es algo que no podemos permitirnos en ningún caso por la deseparación más grande que podamos tener. Entonces, allí, y cabe volver a decir lo que tú decías al principio del programa, es una inversión porque una vez que uno está en un sitio y se siente acompañado emocionalmente, bueno, hasta tus finanzas van a ir mejor si tienes el apoyo de seres que te quieren. Así que, hay que verlo no como un gasto sino como una inversión. Sí, yo siempre me he interesado mucho por estudiar el cerebro y soy un enamorador del cerebro límbico, del cerebro emocional del ser humano. Yo digo que lo que nos llevó a convertirnos en seres humanos fue haber pasado de ese cerebro reptil a ese cerebro límbico, esa mutación que no sabemos cómo ocurrió todavía hoy en día, pero que nos permitió la posibilidad de conectarnos con el otro, cosa que no ocurre con el cerebro reptil. Y los perros son básicamente cerebro límbico. Hay una conexión que parte de la emoción, por eso el perro es capaz de captar con tanta facilidad la emoción del amo, compartir la emoción del amo, conectarse con la emoción del amo e influir en la emoción del amo, porque es básicamente cerebro límbico. Entonces, un ser que es tan emocional que es básicamente emocional y que emocionalmente depende de nosotros, es terrible el tener que dejarlos atrás y sobre este tema vamos a profundizar en el próximo segmento de programa. Vamos a terminar este segmento con una frase maravillosa de Luis Sabín que dice no importa si tienes pocas pertenencias y dinero, el tener un perro te hace riesgo. Y seguimos acá en Paisaje Humano dándole una mirada a lo que somos puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en Instagram Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos transmitimos a través de Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra síguenos en las redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web Buena Vibra Radio punto com ¿Te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales dinámicas y adaptadas a tus necesidades Contáctanos estaremos felices de apoyarte Bueno y aquí regresando de esta pausa musical tan espectacular con María Rivas y en la compañía de Fabián Tom María Julio y nosotros volvemos a este tema Amor que Ladra y bueno como es el último segmento María nos encantaría que nos contaras cómo podemos ayudar a esa gente que quiere sacar a esos perritos de Venezuela y darles una nueva oportunidad Bueno justamente en estos días esta semana ha sido muy difícil nosotros queríamos abrir un canal humanitario para llevar ayuda a Venezuela pero por la vulnerabilidad del material y por no tener garantías de que realmente todo eso que generosamente la gente iba a donar fuera del país llegara a donde tenía que llegar tuvimos que abortar este plan entonces vamos a hacerlo al revés vamos a sacar a los animales de Venezuela para el mundo y acabamos de abrir nuestro programa de adopciones a nivel internacional la gente puede optar a adoptar un animal sobre todo lo estamos enfocando a América a toda América en principio ya que por temas de papel y todo eso que es un poco más complicada la entrada a la Unión Europea por ejemplo pero todo el que quiera darle la oportunidad a un perro que haya sido rescatado de Venezuela a un perro que hoy esté en Venezuela además sobreviviendo a esta terrible situación oye por favor que nos escriba nosotros tenemos 270 animales ahorita optando por la adopción y tenemos la posibilidad de sacarlos hacia hogares en otros países donde de verdad les puedan dar una segunda oportunidad porque sabemos que Venezuela la situación está premiante que nadie se está planteando adoptar ya con que la comunidad esté tratando de que no mueran de hambre los animales que están allí y no estoy siendo exagerada porque parecen salidos de un campo de concentración ya con eso la comunidad no da para más ya casi nadie se plantea la posibilidad de adoptar porque un saco de alimento concentrado vale más de un sueldo de una familia completa entonces no se puede el llamado es a las personas que están afuera a colaborar apadrinando a los animales en Venezuela que no salen muy costosos digamos si se está afuera del país y por supuesto a adoptar adoptar que nosotros le haremos los trámites para que ese animal llegue a su hogar y tenga una segunda oportunidad eso sería realmente el mayor acto de humanidad al que podemos aspirar hoy ¿cuál es la manera como las personas se pueden poner en contacto con la red de apoyo canino? marian ¿cuáles son las redes? ¿cuál es el teléfono? ¿dónde podemos escribir? nosotros tenemos una página que es www.reddeapoyocanino.org nos pueden escribir al correo que es www.reddeapoyocanino.org y estamos en todas las redes sociales como red de apoyo canino así es importante de repente el venezolano que nos escucha entiende pero a lo mejor el extranjero no entiende tanto señores 10 dólares que puedan apoyar con 20 dólares que afuera no representa tanto dinero 10 dólares en Venezuela es dinero que puede ayudar a alguien que puede ayudar a rescatar un perro que pueda ayudar 10 dólares por ejemplo perdóname que te interrumpa es la esterilización de un animal en estado de abandono con 10 dólares nosotros podemos esterilizar un perro o un gato en situación de abandono en Venezuela y podemos mantenerlo durante un mes o sea que podemos ser padrinos con esta cantidad que de todas maneras es una cantidad que no significativamente tampoco va a arruinar a nadie en el exterior pero si va a ser una gran diferencia y a veces entre la vida y la muerte para un animal que esté en Venezuela hoy o sea imaginémonos que es un país en guerra porque realmente los animales están exactamente así como si fuese un país en guerra exactamente sí por eso quería hacer la acotación de que lo que se está pidiendo no es grandes cantidades de dinero lo poquito que pueda colaborar cada uno que no va a representar una merma en su ingreso y en su vida puede ser muy significativo para ayudar a una mascota en Venezuela Julio y cuéntanos un poquito me gustaría que hicieras un poco hincapié en este tema de qué representa para un niño qué representa para un anciano qué representa para un inmigrante tener una mascota en su vida a nivel psicológico a nivel fisiológico incluso muy pertinente tu pregunta Lenín porque una de las cosas que se nos critica mucho a las personas que defendemos los derechos de los animales es justamente que dentro de tanto cosa terrible que pasa en países como Venezuela por qué defenderlos a ellos si hay niños que están muriendo de desnutrición si hay otras personas hay otros digamos gente y humanos que nos importa por qué defender a los animales y justamente ahí viene la pertinencia de tu pregunta porque justamente ellos no solamente nos piden o nos exigen sino que nos dan y nos dan mucho y en gran medida en el particular yo soy un terapeuta que se ha dedicado mucho a acompañar a la gente en procesos de duelo y ahorita un duelo muy importante es el duelo migratorio que es un duelo de pérdidas múltiples porque ya no se trata de perder una cosa se trata de perder muchas en esto los animales de compañía justamente hacen su trabajo a cabalidad son compañía nos ayudan a transitar con más alivio esos cambios que son inevitables cuando uno cambia de país y este justamente como nos dan ese apoyo emocional no intelectual porque el duelo se trata de que el duelo no es una cosa que se razone el duelo es una cosa que se experimenta y por más ideas que tú tengas y por más que razonas que está bien que cambiaste igual lo vas a sentir igual vas a sentir añoranza por todo lo que estás dejando atrás entonces los animales justamente a través de esa conexión que se llama con el cerebro límbico con la coherencia cardíaca toda esta cosa que ahora la neurociencia nos está abriendo son la medicina número uno para que nosotros podamos ayudarnos en estos procesos de cambio inclusive a nivel terapéutico se sabe que por ejemplo técnicas como ludoterapia comparado con la zooterapia que es el acompañamiento con animales se quedan cortas para todo lo que los animales nos hacen entonces ellos si se merecen que los apoyemos ellos si se merecen que no los abandonemos no solamente porque tengamos un compromiso porque somos buenos sino porque los animales nos dan mucho a los niños en particular son para muchos niños por menos de 10 años de menos de 10 8 años un animal no es un ser de otra especie es un igual por eso a los niños pequeños cuando se muere un animal es necesario que puedan entrar en ese proceso de duelo porque ellos no diferencian entre un hermanito y un perro entonces esto es para las familias que están diciendo no vamos a darle la prioridad a todos y vamos a dejar atrás el animal no lo hagan traten de buscar apoyo de buscar en qué forma se puede hacer vuelvo a repetir lo que quiere puede y es importante defender también a estos miembros de la familia estos seres que son considerados simplemente seres vivos son personas no humanas personas eso me gusta recalcar así es y fíjate cuando nosotros nos vinimos acá a Panamá también tuvimos algunas complicaciones para traer a Tom porque justamente en el mes que nos veníamos se cambió una política de la línea aérea con la que veníamos fue complicado hicimos el esfuerzo porque yo no me imagino esto dejando a Tom en Venezuela o sea hubiese sido pero triplemente difícil el tema de despedirlo ¿no? Sí especialmente en el caso de Tom que Tom no era mío Tom lo busqué yo en la red de apoyo canino para regalárselo a un amigo sacerdote al padre Carlos y Tom lo acompañó al padre Carlos que ya era un hombre mayor además de eso bajo una enfermedad muy fuerte la diabetes que lo 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 acabó prácticamente Carlos su risa y su alegría tenían que ver mucho con el perro y estuvo con el perro durante durante casi tres años y medio cuando Carlos murió que murió de un de un ataque cardíaco quien estaba con él era su perro era Tom era el único ser que estaba con él cuando murió y por esa razón estoy seguro que no estaba solo cuando cuando murió el perro estuvo allí con él el perro estuvo cuando cuando lograron entrar los 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 bomberos este a recuperar el cadáver era el perro quien estaba quien estaba allí fue el perro quien lo acompañó en sus últimos momentos y era muy interesante ver precisamente cuando Carlos hablaba del de 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 su perro hablaba como si fuera un hijo y lo trataba básicamente como 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 era un hijo entonces por esa razón cuando yo me quedé con el perro por la responsabilidad que tenía con el amigo y con el animal este tuve que adaptarme y sin embargo pude hacerlo pude adaptarme para tener el animal y y y y podérmelo traer y ha sido una compañía realmente realmente extraordinaria o sea Tom Tom ha ha arredituado cada centavo que se invirtió en poderlo traer y así y así mismo estoy seguro de de que pase igual bueno este ya cerrando el programa Marían qué mensaje te gustaría dejar en 20 segundos para para quienes nos escuchan bueno decirles que siempre se puede hacer por los demás de verdad siempre se puede dar una mano amiga los que están pensando en esto de Venezuela que se organizen para llevarse su animal va a ser la mejor decisión de todas a mí también mi perro me ha levantado en momentos de mucha angustia en este duelo migratorio y si tiene un animal cerca y esté donde esté en cualquier lugar y puede ayudarlo por favor ayúdenlo de verdad porque los animales no tienen ninguna forma de defenderse ni de decirme siquiera cuántas ayudas necesitan y siempre se puede hacer algo entonces el llamado siempre es a eso ser solidarios con los animales y ayudar un poquito más de lo que hacemos normalmente ok y a ver Julio ya cerrando el programa ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestros oyentes antes de irnos? una sola cosa cuando vean un perrito un animalito en la calle no piensen simplemente que es algo que está allí causando un problema sino que es una ventaja que puede ser tomada yo digo que a veces estos animales son una medicina que va en cuatro patas y que está al alcance de todo el que quiera empatizar con ellos aprovechen todo lo que los animales tienen para darnos a nosotros unos angelitos peludos y por favor adopte si quiere una mascota adopte adopte el amor que se le puede dar a un perro abandonado va a ser retribuido cien veces el gran Gandhi dijo una frase maravillosa que la queremos utilizar para cerrar este programa Gandhi dijo que la grandeza de una nación y su progreso especialmente su progreso moral puede ser juzgada por la forma en que esa nación trata a sus animales y es verdad y así mismo nosotros nuestra grandeza moral como seres humanos se mide también en la manera en que somos capaces de tratar a los animales a esos seres que no necesitan tanto y que no pueden defenderse muchas veces como nosotros gracias muchachos por estar acá marian siempre te hemos manifestado nuestra admiración por el trabajo que haces y como los haces hemos sido testigos de ese de ese trabajo y definitivamente seres como tú es lo que el mundo necesita es mutua es mutua mi amor la admiración y el afecto es mutua gracias también julio de verdad gracias por compartir tu experiencia por querer tanto a fabián y por ser un portavoz de este mensaje tan bonito y bueno les recuerdo que el lunes 12 a las 7 de la noche 12 de marzo a las 7 de la noche tenemos el encuentro virtual ojalá que marian y julio puedan acompañarnos esa noche para compartir con nuestros oyentes ahí directo y preguntan es muy sabroso ese encuentro en la página en la fanpage de facebook paisaje humano hoy pueden inscribirse y los invitamos para el próximo martes a las 8 de la noche hora de miami al próximo encuentro de paisaje humano una mirada a lo que somos a través de buena vibra radio porque donde quiera que estés estás en buena vibra gracias por haber estado allí porque somos de distintos credos sexos colores y edades pero conformamos una sola raza humana despedimos por el día de hoy este paisaje humano tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos a lo que somos a lo que somos